La fiesta del sábado se va a llamar el robo del siglo. Nos reímos hasta de nuestro propio robo. Nosotros somos un bar, una cooperativa autogestionada. Somos 14 trabajadores trabajando de noche y de día, a la mañana y a la mediodía abrimos. Estamos en pleno centro, la fría 289, y el fin de semana pasado sufrimos un robo. No uno solo, sino dos. Entraron una primera vez por la puerta, la segunda vez por la ventana, también porque seguramente dejamos la cosa floja, digamos, al nivel de seguridad, porque tampoco nos queremos comer la cabeza con eso. Y robaron por... robaron lo que podían agarrar, que no era tan grande. Entonces, hay mucho y a la vez no es tanto en comparación a lo que somos nosotros y lo que podemos generar. Y por eso mismo, a partir de ese robo, decidimos organizar una fiesta este sábado, que sería una fiesta solidarga, de alguna forma, para recuperar esa plata invertida y perdida a raíz del robo. La semana que viene vamos a organizar también una serie de recitales, con bandas que estamos viendo, porque también estamos pidiendo la onda de los artistas, digamos. Entonces, estamos viendo si podemos dar un recital por día y también agitar un poco este fin de año en Pangea. Y dentro de esa semana cultural, que la semana que viene no va a ser solamente recitales, sino también nos vamos a dar una actividad en conjunto con APA, para presentar, o presentar otra vez, el primer capítulo de REN, documental realizado por APA, después del evento de diciembre pasado, y el estreno del segundo capítulo de REN. Entonces, buenísimo si vienen también a ver eso. La fiesta del sábado se va a llamar El Robo del Siglo. Nos reímos hasta de nuestro propio robo. Y va a ser el sábado, a partir de las 23 horas acá, la primera es 8 o 9. Y esperamos que venga muchísima gente.